¿Qué dice esa peñita informática? El día de hoy te voy a enseñar cómo resetear un iPhone cuando se te quede congelada la pantalla. Lo único que vas a tener que hacer es presionar una vez el botón de subir volumen, una vez el de bajar volumen, y luego mantener presionado el botón de Siri hasta que la pantalla se ponga en negro. Luego, seguirlo presionando hasta que aparezca la manzana. Entonces vamos a hacerlo. Volumen arriba, volumen abajo, y mantengo Siri presionado. Va a aparecer esto en la pantalla, fíjate que lo sigo manteniendo presionado. Ahora se va a apagar la pantalla, se va a poner completamente negro, y lo sigo presionando hasta que salga la manzana blanca. Ahí está. Entonces ahí lo suelto, y él va ahora a hacer su proceso normal de carga. Una vez que inicie, ya me va a pedir que le ponga la contraseña, y con eso ya estaría. Y ya estaría. Entonces ya desbloqueamos, y ahí está el teléfono perfecto. Esto se suele utilizar también cuando el teléfono está medio lento, o las aplicaciones están un poco extrañas, o de repente no te está yendo bien, le haces un reset forzado y te queda como nuevo. Probarlo ustedes y me cuentan qué tal. Espero que estén muy bien, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!